Música Mucho más controvertido a mí cuando Cielo dijo Ok, tenemos que internacionalizar, pero ¿cómo medimos? Entonces decimos, ok, tenemos que colocar medidas Entonces decimos, ok, participación de extranjeros en la dirección de la revista Dirección, yo digo, gestión editorial Participación de extranjeros en la autoría y el porcentaje de artículos en inglés Entonces colocamos Ahora, los porcentajes para humanas son muy bajos Entonces lo que nos estamos diciendo es que queremos 25%, ¿no? Entonces, 20% como mínimo de autores extranjeros, de artículos con por lo menos un autor extranjero Y si es un brasileño que está fuera, cuenta como autor extranjero Y un porcentaje de 25% de artículos en inglés Y eso lo vamos a hacer cumplir, no sé, aquí en más de dos años Que está mal escrita Entonces, vamos allá Entonces, vamos allá Podemos continuar discutiendo Entonces, en términos de porcentaje de inglés El cielo en general está cumpliendo fielmente la projeción que nosotros hacemos Entonces, 62% de los artículos en inglés El proyecto es, en dos años, 75% de los artículos en inglés Y 40 a 50% en portugués Ok, lo que daría 130 Que significa que tenía 20 a 30% de los artículos publicados en nuestros idiomas Y aquí, la historia tiene 23% de nuestros estudios y la humanidad está mal El 9% de la vida y el 5% de la vida El granidad, ¿no? La manera más justa de presentarlo Pero, empiezo con esta provocación, ¿no? de Michael Eisen y Leslie Boshow, que son del área de biología molecular, y que dice que los artículos científicos son el principal resultado tangible y duradouro de un científico. Es como comunicamos nuestra descubierta y como somos evaluados para contrataciones, promociones y premios. El sistema atual por el cual trabajos científicos son comunicados precede a la Internet por varias centenas de años, y poco ha cambiado a lo largo de los siglos. Creemos que el sistema no sirve más a la necesidad del científico. Ese es un movimiento, aún relativamente minoritario, pero es un movimiento que está increciendo, que coloca en cuestionamiento la esencia de las revistas científicas. Muy determinado, no por las revistas en sí, pero por la manera como los publishers comerciales tratan la gestión del conocimiento y la comunicación de las revistas. Entonces, traté de buscar una palabra y encontré el convivio. Bueno, voy a hacer un modelo que trabajamos en Cielo, bien rápido, de los problemas conocidos, obviamente, pero al trabajar con revistas, trabajamos básicamente con esa dualidad, de cómo creamos las condiciones para la traducción, también entre información y conocimiento. Está muy caliente para mí, lo que es muy emocionado. Ok, entonces, estamos hablando de conocimiento científico, como hay otros que tienen conocimiento científico. Y de qué estamos hablando? De que cuanto más conocimiento adquirimos, un certo más capacidad de acción y más capacidad de interpretar la realidad. Entonces, es una cuestión vital para nosotros, además del placer, obviamente, lo intelectual es el básico. Eso nos lleva a una cuestión crítica, no de un trabajo de las revistas, que es el avance de la investigación. Entonces, yo hago ese loop continuo para tratar de avanzar como un metálico de avance de la investigación. Pero sirve también para otros importantes, como innovación, definición de políticas públicas, decisiones informadas, etc. ¿Cómo hacemos eso? Lo organizamos a través de un discurso, que son los textos científicos, que hacen referencia a lo que fue escrito antes, o digital, a través de las referencias, que son cada vez más importantes, y juntamos a los textos, figuras, textos, mapas, etc., y que están cada vez más en multimídia. Entonces, pasamos a hablar de intertextos, y pasamos a hablar de vídeos, vídeos, etc. Entonces, aquello que era impreso, que tenía esa gestión física, hoy frota, frotúa, frotúa, y el espacio, el artículo emerge, y aparece en algún lugar. Y eso es un cambio vital en este modelo. Por eso es un modelo con que proyectamos el futuro de nuestro trabajo. Este conjunto que está ahí, se llama, o se llamaba, en literatura científica, y él es controlado por los índices. No hay algún control burocrático sobre eso. Entonces, cuando los índices empezaron a adquirir poder burocrático y poder determinante, empezaron los rampas. Y ahí la cosa se complicó. Y a partir de ahí, no es siempre, tenemos un condicionamiento de políticas y asociado a intereses comerciales, intereses de sociedad, intereses de... que determina cómo es que el modelo funciona. Nosotros acabamos de ver aquí la declaración de Matthew de que no puede pasar la revista de acceso abierto, porque la sociedad necesita de más. ¿Cierto? Que es, obviamente, una mal versión, ¿no?, del modelo inicial de la comunicación. Ok, vamos a ir ahí. Entonces, vamos a ir ahí. Oye, no sé a qué decir que nos vamos a entender, vamos a ir todos aquí. Y el chip va a llegar a nuestra cabeza. Y ahí todos van a se lembrar que los directores de cine, los atores, etc., sin necesitarán preguntar al otro, ¿no? Por no tener el Google en la cabeza. Conocer es un acto individual, donde cada uno de nosotros es encapsulado en proceso social. Eso hay, un montón de cosas que pasaron el día discutiendo. Pero para los lectores, ¿no?, lo que es determinante aquí es la proactividad. Entonces, el diferencial de aquí adelante del periódico, de la revista que va a tener suceso, es si ella es proactiva en la disciplina o ella es reactiva. No hay sentido, ah, no veo lo que llega, no sé qué, reemplazo de la voluntad, que es democrata, que te mueve mucho la revisión, etc. Entonces, yo diría que el mensaje aquí es ese. El segundo mensaje, ¿no?, famoso, ¿no?, del Macron, el medio, es el mensaje. Y eso funciona, no sé, de muchas maneras. Una manera, por ejemplo, somos pintores, ¿no?, impresionistas, expresionistas franceses, que empezaron a pintar el campo, porque se inventó el tubo de tinta, no sé, de que podría transportar la tinta. Cambió toda la pintura, por una tecnología, no por un medio. La voz de la tecnología es una extensión del sistema nervioso, entonces, eso no va a parar, ¿no? Entonces, en la proactividad que los sectores van a utilizar, además, obviamente, toda la cuestión de contenido, la maximización del uso de tecnología. Y aquí viene la cosa más importante de todo, que es, la web generó un empowerment, un empoderamiento, ¿no es cierto?, para la desintermediación. Entonces, no quiero nadie al medio para yo publicar o para yo leer. O sea, que en principio es eso. Esa es la manera como los niños entran en Internet, los niños juegan como nosotros. Nosotros, un poco más viejos, tenemos una manera abstrata de ver eso, racional, pero la manera, vamos a llamar, emocional de verlo, ¿no es cierto?, es absolutamente de la intermediación. Lo que forza a nosotros a desarrollar las políticas de acelerar la maximización es prácticamente la perspectiva de tener un continuo entre el laboratorio, ¿no es cierto?, y la compartimenta de información y, obviamente, el acceso abierto, etc. en este modelo de acceso abierto es invencionable. O sea, que el modelo no funciona, pero para que se realice eso de manera equitativa y no penalizada, porque si yo aumento la capacidad de acción a conocer, al impedir que hagan con nosotros, yo voy penalizando, no sé, eso es inequitativo. Y flujo de información, lo que es típico aquí en esta discusión, ¿cómo vamos operar los flujos locales y los flujos locales? ¿Cómo vamos balancear estos dos mundos de intercambio de información? Bueno, yo voy a tomar algunos datos para ver dónde estamos y la primera cosa que miramos entonces es aquello que yo dije, ¿cómo miramos la literatura científica? la miramos a través de los índices bibliográficos, ¿no? Y los índices bibliográficos es difícil de compatriotar, ¿no? Estuvimos discutiendo con Félix Moya un tiempo atrás la evolución de la cuestión de los índices y durante mucho tiempo, y eso va a persistir aún, el divisor de agua era la revista estar indexada o no, hoy día la perspectiva es que todos estén indexados, ¿no es cierto? Y la perspectiva desde el punto de vista de los números, ¿no? Y ahí es quién está en primer quartil, quién está en segundo quartil, tercer quartil, cuarto quartil, ¿no es cierto? También esperamos una comprensión de lo que significa eso. Ok, entonces tomei rapidamente o de rapidamente mirar, periódicos clasificados como historia, ¿no? En Scopus en 1966, en Google Science, 412, bastante, comparado con otros. Y en Google Scholar, que es lo que yo voy a tomar para analizar los casos, el Google Scholar está considerado que periódicos con cinco o más años que tuvieron en los últimos cinco años por lo menos cien citaciones, ¿no? Y cuyo alfabeto es latinizado, entonces no tenemos aquí árabes, no tenemos, por ejemplo, entonces, es un universo bien definido, pero obviamente con limitaciones también, ¿no es cierto? todo lo que yo voy a decir ustedes tomen como una referencia, ¿ok? Entonces, un grupo de Granada analizó, ¿no es cierto?, el conjunto de las revistas científicas que llegaron a la lista de 65 mil revistas, ¿no? Dessas 65 mil revistas, cerca de 10 mil, 8 mil, 9 mil y tanto, fueron analizadas dentro de toda la escuela con las limitaciones que yo dije anterior como siendo de ciencia social y humanidad, ¿no? Y ellos hicieron una clasificación que me parece buena, por eso yo la traigo aquí, son 22 grupos, bate más o menos con lo que pasa en CAPES y CNPQ, no necesariamente igual, pero se puede transitar de uno para otro, ¿no? Tiene 10 grupos de artes y humanidades y tiene 12 grupos de ciencia social, más o menos parecido con lo que incluimos en Sierra, pero no exactamente igual, entonces, la primera cosa que yo recomendaría a las revistas que están indexadas es que miren en qué están indexadas, por ejemplo, la revista de ustedes de aquí está indexada en todos los lugares con historia y filosofía de las ciencias, podría entrar en historia también, ahora, ahí ustedes tienen que ver lo que conviene más en el tema de diversificación, de cosas, de civilidad, pero eso es importante, porque dependiendo de donde estás, va a entrar en los filtros o no, ¿ok? Ok, entonces, miremos aquí en cuantidades ahora de revistas, impresionantemente o esperadamente, América Latina está en tercer lugar, luego después de Europa del Este y América del Norte. América del Norte no tiene México ahí y México está en América Latina, ¿ok? me parece interesante y la historia en la verdad está en sexto lugar, ¿ok? Porque en términos de países, lo interesante es que Brasil está en cuarto lugar, luego después de España, lo que es también impresionante, no estamos hablando de cuantidad de artículos ni situación en la cantidad de revistas, que es el tema de este seminario aquí. No cambia mucho de artículos, pero todo bien. Ok, en América Latina, nosotros tenemos esa distribución donde Colombia se destaca como un número muy grande de revistas de... y eso ya pasa también en escopos cuando Colombia está. Y Chile está en cuarto lugar, pero como vamos a ver después en términos de relevancia, las revistas chilenas tienen una relevancia más, vamos a llamar, mejor situada que los demás en los países. Cuatro países en 85% de las revistas en Argentina, pero obviamente todo aquí es importante independientemente independientemente. Y la cosa comienza a complicar aquí, entonces los percentajes también vienen a horizontal aquí. en el primer partilio, de todas las revistas de primer partilio, nosotros vamos ver que las revistas de Europa ocidental y América del Norte son 98% de las revistas de primer partilio y son de América del Norte. Tienen razones para eso, obviamente, no voy a hablar aquí, pero lo malo es que nosotros tenemos solo un 1%. No es que ellos tengan revistas, deberían tener un poco más. En total tenemos ahí 7% en primer y segundo partilio del total de revistas. Cuando miramos historia, nosotros un poquito mejor, tenemos 15% de las revistas acima de la mediana que son de nuestra región. Mirando ahora el presentaje en la vertical, es decir, del conjunto de revistas de América Latina, cuántas están en primer y segundo partilio. Y vamos ver que tenemos prácticamente 20% que están en primer partilio. Lo que es muy bueno comparado con las otras áreas. Las otras áreas, agricultura, biológico, etc., nosotros estamos tan bien. Entonces, hay, va a ser un poquito realmente mejor aquí. Pero cuando vamos en historia, nosotros estamos muy bien. 44% de las revistas inolestras de historia están en primer y segundo partilio. El ideal, obviamente, sería llegar a 50% o más, porque de ahí sería una distribución preceptiva. Ok, vamos a ver después algunas razones por qué esto. Puse ese cuadro solo para mostrar que obviamente en la mediana, el valor del indicador ahí, es prácticamente el doble del indicador de nuestra segunda vez. La celda la curva es así y la curva nuestra es bien abajo. Y la cosa que tienen que saber es la siguiente, historia es el séptimo área, disciplina, en términos de cantidad de producción y es la vigésima en términos de impacto en la medida de la situación. Entonces, no se cita mucho en la historia, se cita menos que en otras áreas de humanidad. Ok, aquí es simplemente para documentación, cuáles son las revistas topes en cada una de las áreas, vamos a ver que Estados Unidos está lejos de adelante, no tengo ninguna de Europa en cada uno de las empresas. Y aquí están las revistas de América Latina, que son topes en el conjunto de la sociedad y la humanidad. Y note que solamente hay revistas de Brasil y Chile, que tal vez no sea un efecto cielo, que fue donde empezaron los dos proyectos grandes y donde se aplicó con más precisión de la bibliografía de Cielo. Obviamente siempre teniendo en cuenta las limitaciones del índice, pero dentro de ese índice todos somos iguales, de cierta forma. Mirando histórias solamente ahora, nosotros vemos que tenemos tres revistas en el primer partido, que es Historia de Ciência de Amanduño, Historia Crítica e Historia de Santiago, una de Brasil y de Colombia. y tenemos una perspectiva, yo diría, posible de pensarse, de llevar Historia de Ciência a los bambinos para el primer décimo, como una política de tres años. Obviamente implica esta técnica editorial, pero tiene el embalo, no sé como se dice el embalo, pero tiene movimiento para eso. Y obviamente tenemos todos los otros países, grandes produtores en los otros países. Bueno, que interesante, que tipo de documento los artículos de Historia citan? Para mí. Salud, Biológica, Multidisciplinaria, citan más de 80% otras revistas. Y cuando vamos a Historia, cuando vamos a Historia, vamos ver que son 20, 24%, menos de 25%, son citaciones de periodo. Entonces, no se conversa entre las revistas, relativamente no se conversa. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo cuando medimos citar sobre revistas que se citan un poco? Deberíamos encontrar otros medios para calcular, porque estamos usando medidas aquí. Y puede haber también, infelizmente yo no conseguí lo que pasa con revistas nunca más. del primer mundo allá, si ellos se tomaron revistas, no se conversen, es necesario hacer eso, porque tal vez eso sea algún vicio, algún legado, ¿me entienden? O, toda vez que se publican en Historia, no hay otras revistas que publicaran también. Claro, puede ser difícil, puede estar en nuevos estudios, que ya tenga que se envolver a libros, etc. No sé, esa es una cuestión. Pero eso ciertamente afecta, ¿no es cierto?, él, en la medida del comportamiento que uno está haciendo. Cuando yo voy a revistas individuales, también las decían Brasil aquí, vemos que Historia de Salud de Manguinhos cita mucho más revistas que hoy. Tal vez eso sea uno de las expresiones porque ella es una revista top, una revista original. Ahora vamos ver de dónde recibimos citaciones. Hablando siempre de revistas, no de autoria. Pero de cualquier manera es importante saber cómo manipular. Gracias. 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 Gracias.